Bueno, vamos a leer algún mensaje y después seguís con lo que estabas explicando Gonzalo Buenas noches camarada William y Pablo el viernes lo vi al camarada Cabrera del Muerto iba grabando con el celular en el paro y movilización de Adeón La Valleja es verdad, nosotros el gremio de Adeón Durazno fue en apoyo a los compañeros municipales de Adeón La Valleja yo iba con una boina del Che Guevara saludos el Che Coquito Gali un abrazo fue hacer la cobertura que le pidió Lindio Varela por Adeón y fue hasta ahí, hasta la Valleja Hola, soy Juan de Manga es verdad que empresario del gas echó tres trabajadores injustamente y en vez de negociar un acuerdo para solucionar agravó la situación despidiendo más trabajadores, pregunta ¿qué se puede hacer para solucionar? no tengo gas eso es un poco lo que veníamos diciendo pero si querés repetilo brevemente sí, bueno, creo que ahí el compañero lo destaca como es la realidad que agravó la situación y que despidió a los tres trabajadores y después redobló la apuesta y despidió a once trabajadores más sí hay retrasos, sí hay demoras pero hay super gas la planta de Acodique, la planta de Megal y Duxa están trabajando con normalidad y bueno, y hay super gas en la calle sí hay demoras porque una de las plantas más grandes que es la de Rioaz está colapsada con los compañeros con asamblea permanente y vamos a ver qué surge del día de mañana en la asamblea general a las doce del mediodía pregunta ¿los inspectores del ministerio no ven esas condiciones de trabajo? se refería a las condiciones del interior sobre todo sí un poco estamos tratando de sacar el miedo que hay en los trabajadores del interior muchas veces los empresarios de super gas del interior son los Pablo Escobar son los dueños de los supermercados de las estaciones de todas las firmas por ejemplo en Rocha tuvimos problemas y el dueño digamos de la planta de Rocha tiene la firma de Rio Gas de Acodique es dueño de una estación de servicio y de un supermercado claro no quiero discutir lo que pasó en Durazno hace años en donde el empresario Camilo era dueño de las cuatro firmas en Durazno en Florida en Flores en San José tenía el monopolio de muchos de los departamentos cuando un trabajador se le tira en contra muchas veces después no consiguió trabajo en ningún lado y es el miedo que tienen los trabajadores para solicitar una inspección tiene que salir de nosotros los trabajadores mismo una denuncia por eso muchas veces cuando salen desde la capital eso no debería ser así no, no debería ser así porque digo mi trabajo tiene la facultad de impresionar allá una denuncia pero bueno son cosas que pasan vamos a dejarlo para ahí en la práctica parece que es así yo tengo un mensajecito sí dale bueno esto lo mandaron del SWAT dice compañero este miércoles 28 a las 18 horas paro y acto del SWAT en la Intendencia Montevideo compañeros todos a la esplanada a Uber lo echa el SWAT cumplimos con el sindicato del SWAT le dimos comunicado y ahí vamos a estar si precisan una mano de los compañeros nosotros tuvimos un programa sobre el tema de Uber tuvimos un programa sí con un militante del SWAT bueno qué más Pablo qué tenemos a ver y que estuvimos los otros días en Adeon porque vio ahí el coquito vio al muerto que estaba cubriendo estaba cubriendo lo que le pidió lo que pidió el de Varela que fue todo el conflicto este contra la Intendenta de la Valleja por temas salariales y otras reivindicaciones más pero con se hizo se hizo en este en Adeon un un este un encuentro que el nombre de revoluciones y revolucionarios en las dos orillas debate en clave estratégica y bueno y el debate estuvo en la mesa Cauda Robla que es mi historiadora Silvia Visconti que fue la moderadora estuvo Samuel Blixen de acá de Uruguay y Daniel De Santi del PRT de Argentina ¿no? y Zabalsa que que participó el tamero Zabalsa por teléfono y pueden ver todos los videos ahí en el en nuestro blog resonando 2013 y bueno y lo que tenemos que hoy los materiales están en el blog ¿no? perdón en YouTube están en el muerto y en en el blog el muerto en el blog el muerto y están en este en YouTube en nuestro canal de YouTube resonando 2013 donde estaba también este video de hoy resonando y aparte hoy el muerto fue hasta allá hasta la casa del tambero y lo pueden ver ahí en el blog el muerto Jorge Zabalsa debate en clave estratégica como bueno como el tamero no andaba bien de salud no pudo ir a Deón un día mucho frío el viernes pasado ¿no? entonces el viernes y bueno estuvo bien que se cuidara participó igual por teléfono que está ahí en el video una breve participación y acá tiene un video de media hora más y le recomendamos que lo escuche había bastante gente gente joven había más de 100 personas estaba rotado todo estaba lleno el trato de Deón y es muy interesante la discusión que se dio la conversación donde se habló de la historia obviamente lo de Blixen un poco ya es más conocido para nosotros pero lo de Santis bueno personalmente para mí también porque muy colateralmente muy colateralmente fui parte de esa historia aunque no estaba acá no en el fragor de la lucha en los años 70 pero sí estábamos en Cuba y de alguna forma nos llegaban los materiales de discusión y los informes de la historia del tú dijiste integrante del PRT ellos ahora digamos tienen una especie de organización que se llama Juventud que es uno de los grupos que se autodenomina que baristas hoy en la Argentina y la la exposición de Santis a mi juicio fue fue sumamente interesante por el el aspecto histórico de que manejó del del Partido Revolucionario de los Trabajadores el Ejército Revolucionario del Pueblo de aquellos años en la Argentina y también por el los planteos digamos dirigidos hacia el futuro ¿no? ahí se dio una discusión estuvo presente el trotskismo también en la en la voz de algunos compañeros del Partido de Trabajadores de Uruguay y y bueno yo este le sugiero a los oyentes que le interesan estos temas que sabemos que nuestros oyentes estos temas les interesan la general que que bueno que vean los videos hay un material de estrategia que quedó este cuyo autor es Daniel de Santis que quedó digamos quedaron algunos ejemplares yo tengo uno eventualmente podríamos hacer algunas copias si si nos lo piden y y repartirlo venderlo al costo obviamente que supongo que está en internet también eso yo no lo busqué pero debe estar si ponen de Santi y de Barista me imagino que les va a salir y y bueno sobre ese tema nosotros queríamos difundir esto y quedó digamos la idea de volver a repetir algún encuentro de ese tipo si Zabalza me decía que él se pelaba por ir pero realmente hacía un frío espantoso y hubiera sido casi suicida que fuera en su condición y y bueno no sé que tenía para decir son como dos horas de grabación de filmación de video y bueno que grabamos también después el debate que se o sea las preguntas a la mesa y bueno también el debate que hubo digo no debate de idea intercambio de idea con distintos militantes que tienen trayectoria y yo para mí ese material por ejemplo yo no lo no lo leí todavía no lo tiene pero si sería muy bueno tener acceder al material y bueno y estamos a las órdenes el material me ha estado en un lenguaje sencillo creo que lo puede acceder al material porque ya que lo trajo el compañero de Argentina y bueno que también acá hay un grupo de baristas grandes que también nos aporta aporta al debate bueno tenemos el programa pasado me dieron colegas tuyos pero policía el sindicato el sindicato de Montería el sindicato SIFPOM el sindicato de funcionarios policiales de Montevideo de Montevideo y queríamos hacer leer una un breve una breve una parte de una entrevista al que fue a Garcet que fue comisionado que trae algunos números en forma muy sintética porque para mantener el tema en el tapete que es un tema de los derechos humanos y es un tema y tiene mucho que ver con la lucha de clases porque en definitiva esto digamos es lo que se viene si la crisis se aprieta la gente un poco lo ve como algo ajeno el preso van los delincuentes yo no soy delincuente yo no soy preso y se equivoca porque cualquiera que hoy está afuera puede estar adentro nunca está libre un montón de motivos claro y esto en definitiva es el disciplinamiento las cifras brindadas la semana pasada estoy leyendo por el ministro del interior Eduardo Bonomi a la comisión de seguridad del parlamento indicaban que en 8 meses se han cometido 34 muertes violentas en las cárceles estas cifras son iguales a las de Argentina pero en ese país la población carcelaria es 6 veces mayor a la de Uruguay 60.000 a 10.000 y tienen 13 veces más población que nuestro país 39 millones a 3 millones indicó Garce mirá que hay un error en Uruguay hay 3,4 millones pero no cambia la esencia ¿verdad? la Argentina tiene más o menos 11 veces la población de Uruguay tiene 6 veces según esto más población carcelaria o sea la población carcelaria de Uruguay ahora lo va a decir es altísima en relación a la población y dice sigue la dimensión de la violencia en las cárceles es mayor a lo que dicen las estadísticas hoy hemos retrocedido a los peores años de la crisis carcelaria dijo el ex candidato a la intendencia los delincuentes que están conectados con el mundo exterior a través de celulares están cuidados por pocos funcionarios afirmo esto es lo que decían ¿no? los sindicalistas los policías ahora el concar sigue siendo terrible es más violento que el viejo concar hacinado los duelos son tipo espadeos eso hubo unos videos ¿no? este perder el control es facilísimo recuperarlo es dificilísimo remarcó Garcet dijo que recordaba algunos recintos como las rosas cuyos pasillos son oscuros las cámaras sépticas no tenían cámara a veces los presos electrificaban las rejas para que los policías se electrocutaran es un ciclo completo de violencia sin que el estado pueda intervenir a tiempo es tremendo que pase en un barrio y es tremendo que pase en una cárcel apuntó esta gente que anda las puñaladas de vida o muerte van a estar entre nosotros van a ser liberados en algún momento porque acá no existe la cadena perpetua por lo tanto no tenemos ni media razón para pensar que si son lobos sueltos y se están matando en la cárcel afuera se van a comportar de manera diferente y sigue el excomisionado parlamentario dijo que dentro de las cárceles los enfermos psiquiátricos son los más vulnerables y recordó algunas prácticas si se quiere dinero se llama a la familia de esta persona y se lo viola o se lo reprime de forma violenta mientras la familia escucha se aterroriza y accede a dar ese dinero o a veces la represalia se hace a la familia fuera de la cárcel bueno y sigue más o menos pintando el panorama ¿no? del sistema carceral uruguayo que bueno esto es una vergüenza nacional realmente es una vergüenza nacional y vamos a ir un poco de economía nosotros hemos no hemos seguimos sin hacer la revisión de las cuentas nacionales me da vergüenza decirlo hemos revisado un aspecto parcial que es el aspecto de la inversión o formación bruta de capital fijo y nos vamos a basar en datos que se publicaron en la prensa hoy hay un trabajo de Bafico y Michelin en el país que nosotros lo tomamos como fuente habitualmente porque es la gente que es la gente que más seria o sea que publica los números y no anda con tanta tanta chachara ¿verdad? y dice que la economía uruguaya creció 1,4% en el segundo trimestre del presente año en relación a igual periodo de 2015 ese fue el titular no sé si se acuerdan salió en las cuentas nacionales salió creo que fue el 15 de este mes este dato fue muy bien recibido por el gobierno que señala que si bien lo hace a un ritmo inferior al del pasado el nivel de actividad sigue creciendo la relativa euforia oficial se explica también por las correcciones efectuadas a la serie de cuentas nacionales que publican datos provisorios al publicarse el dato del primer trimestre se indicó provisoriamente un descenso del 0,5% en relación al año anterior cifra que fue corregida a un leve crecimiento del 0,1% a su vez un crecimiento mayor al esperado aleja de una recesión que técnicamente se define como dos trimestres consecutivos de caída estadísticamente ello es correcto ya que objetivamente el producto interno bruto creció en la comparación interanual sin embargo ese crecimiento se explica por algunos fenómenos puntuales algunos fuera del control de la política y otros que no se repetirán concretamente las mayores lluvias registradas este año en comparación a la sequía de 2015 e importaciones puntuales de equipos para la instalación de parques eólicos depurado el factor climático la economía uruguaya habría registrado su tercer trimestre consecutivo de caída interanual esto lo hemos explicado en el programa pero bueno lo explicamos una vez más o sea las represas generan sin necesidad de o sea generan electricidad que tiene un costo muy cercano a cero ¿verdad? porque no la materia prima es el agua cuando llueve bastante todo lo que se produce es producto bruto interno y como son cifras muy grandes el trimestre el segundo trimestre de este año llovió muchísimo no sé si ustedes se acuerdan los que no están vinculados al campo generalmente no le prestan mucha atención molesta la lluvia pero se olvida enseguida el mes de abril fue tremendo lo que llovió se pasó lloviendo prácticamente todo el mes entonces esto se compara con un segundo trimestre del año pasado de sequía hubo una seca importantísima entonces claro la la esa cifra no más da un crecimiento acá lo dicen más adelante del trabajo como del me acuerdo 140 y pico por ciento ¿no? y después si hay un dato yo les decía que había revisado los datos de la la inversión ¿no? de la formación bruta de capital fijo este que voy a decir de memoria pero no lo traje escrito pero nosotros venimos haciendo una gráfica hace ya varios meses que hicimos un par de trabajos dos o tres trabajos en el cual correlacionábamos una variable que es muy fácil que se conoce todos los días ¿verdad? que es el tipo de cambio ¿no? y el tipo de cambio real o sea el tipo de cambio ajustado por la inflación ¿verdad? y correlacionábamos eso con la inversión este y con el producto bruto interno ¿no? y con las exportaciones las exportaciones medidas en dólares en dólares corrientes ¿verdad? en dólares sin ajustarlos por la inflación de Estados Unidos y esa correlación nos daba muy justa o sea las gráficas de 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 esas tres cosas o esas cuatro cosas porque estamos hablando de inversión de producto bruto interno de de tipo de cambio y de exportaciones daban a lo largo de los años los últimos más de 30 años se parecían muchísimo las gráficas ¿no? variaba digamos la magnitud pero cuando bajaba una bajaba la otra o sea y de algunas este artificios estadísticos que se usan para medir esa correlación daban cifras extremadamente altas ¿no? o sea de por encima de punto 90 ¿no? la unidad es cuando son cifras idénticas ¿no? que se relacionan y nos había llamado bueno entonces hicimos lo correspondiente para el el segundo trimestre del año y yo que efectivamente ustedes saben que este el dólar siguió subiendo hasta marzo de este año ¿verdad? empezó a subir subió más o menos empezó a subir en 2014 subió todo en 2015 y tuvo un gran aumento este el último periodo de 2015 y el primer periodo de 2016 primer trimestre de 2019 hasta marzo en marzo se revierte la tendencia ¿no? el dólar empieza a bajar y baja bastante porque de 32 hoy estamos en el interbancario este poco por encima de 28 o sea es una caída muy importante y si además lo consideramos como tipo de cambio real o sea ajustamos por inflación la caída es todavía mayor porque hubo bastante inflación o sea que a pesar de de ese en torno del 10% anual de inflación el dólar tiene una caída este importantísima o sea eso quiere decir que el país encareció mucho ¿no? entonces de esa partiendo de esa correlación nosotros habíamos llegado a la conclusión de que tenía que haber habido un aumento de la inversión que las cuentas nacionales lo llaman formación bruta de capital fijo en el segundo trimestre de este año efectivamente ¿no? se produjo cuando se publican las cuentas nacionales hay un pico pero cuando miramos con más detenimiento nos quedamos asombrados por la magnitud de ese pico ¿verdad? porque había un crecimiento del primer trimestre del segundo trimestre en relación al primer trimestre de más de un 40% cosa que es si bien trimestre a trimestre las fluctuaciones pueden ser importantes era una cosa completamente excepcional y además medido en términos de moneda constante los niveles máximos que había habido que eran el segundo trimestre de 2014 y algún trimestre de 2015 eran de 39.000 millones de pesos y el trimestre pasado o sea el segundo de este año fue de 42.000 millones de pesos ¿no? o sea la mayor formación bruta de capital fijo de la historia pero además por un margen muy amplio y acá Bafico y Michelin se refieren al tema en un párrafo dice llamativo fue el incremento de la inversión en el segundo trimestre la formación bruta de capital fijo del sector público aumentó 59% pero también aumentó mucho la del privado o sea no me acuerdo la cifra exacta pero la del privado también saltó y se explica básicamente por la instalación de parques eólicos lo que se vio reflejado en un fuerte aumento puntual de las importaciones en el mes de abril en los meses anteriores y posteriores las importaciones mostraron una fuerte contracción con respecto al año anterior en cuanto al sector externo se deterioró el saldo debido a una caída mayor de las exportaciones que las importaciones o sea acá hay una ¿qué pasa? ese salto de la formación bruta de capital fijo ha implicado ¿no? que tiene importancia en el en el producto bruto interno o sea porque la formación bruta de capital fijo es uno de los factores que suma para el producto bruto interno y tiene tanta importancia que es como un 0,70 del producto bruto interno o sea que está distorsionando ¿no? la cifra del producto bruto interno del segundo trimestre en forma muy importante y bueno nosotros nos imaginamos que esta era la razón no se nos ocurrió ir a mirar la cifra de importaciones que nos hubiera aclarado el tema pero nos imaginamos que tenía que ver con importaciones porque la construcción creció algo pero creció muy poquito o sea que la formación bruta de capital fijo se compone de tres elementos ¿verdad? la inversión uno son cultivos cultivos permanentes por ejemplo cultivos de frutales de viñedos no los cultivos estacionales ¿no? los montes también que eran la formación bruta de capital fijo pero habitualmente tienen un monto muy relativamente pequeño en el conjunto de la formación bruta de capital fijo los elementos los otros dos elementos que integran la inversión o formación bruta de capital fijo son construcción y maquinaria y equipo o sea toda la construcción el valor agregado de la construcción forma parte de la inversión de la formación bruta de capital fijo y maquinaria de equipos en este caso concreto la importación de molinos para la generación eléctrica ¿verdad? molinos de viento para la generación eléctrica y bueno a nosotros nos queda la duda si acá no hay alguna forma de acomodo de las cifras de modo de que den bien este trimestre ¿no? un maquillaje o cirugía estética como la llama el economista roca porque porque bueno viene muy bien para dar una este el ministro Astori de un una cosa de optimismo en el funcionamiento de la economía de todas maneras si digamos somos coherentes y cuando el dólar subía y habíamos hecho la aquella famosa aquella correlación famosa para mí no para nadie más pero bueno este cuando habíamos hecho aquella correlación estaba implicando una caída de la inversión porque habíamos establecido un razonamiento de que cuando los empresarios invierten tienen su capital generalmente este eh atesorado en forma de dólares tienen que vender dólares para por ejemplo contratar eh mano de obra y al volcar esos dólares al mercado hacen bajar el precio del dólar eh si si cuando el dólar subía estábamos concluyendo que la inversión estaba bajando este cuando el dólar baja y tenemos que aceptar que probablemente esté sucediendo lo contrario ¿no? las raíces de esto a nosotros nos parece que no no obedecen en realidad tanto a un a un tema de la situación económica propia del país sino a una caída sostenida de la tasa de interés internacionales que son negativas para algunos tramos de plazos en Japón y en Europa y que en Estados Unidos son prácticamente cercanas a cero y que este obligan a los a los capitalistas a la gente que dispone de capital ocioso a invertirlo para evitar tenerlo en los bancos sin obtener ninguna rentabilidad y con esto terminamos con esto terminamos agradecemos Gonzalo que hayas venido la gracia soy yo por el espacio y por permitirnos contar la verdad bueno y nos despedimos los oyentes mandamos un saludo un abrazo a los oyentes y nos escuchamos el próximo lunes ah y el martes porque se está pasando los martes a las 10 de la mañana está retransmitiendo el programa vamos